Hoy vamos a realizar un lindo peinado para niñas con trenzas dobles y tejido en el centro. Hola a todos, sean bienvenidos a Peinados Fáciles Olga. Primero peinamos muy bien el cabello. Luego hacemos una división de oreja a oreja. Luego hacemos una división por la mitad de la ceja, igualmente en el otro lado hasta formar un cuadrado. Y el cabello de encima lo sostenemos con una pinza. Y el cabello de atrás lo dividimos en dos. Con cada una vamos a hacer una coleta. Peinamos bien y sujetamos con una liga. Luego soltamos este cabello y hacemos una división por el centro. Este cabello lo dividimos en dos y este mechón lo enrollamos un poco y lo dejamos suelto. Ahora con el otro mechón vamos a hacer un entorchado. Y al final lo sujetamos con una liga. Ahora peinamos el mechón que dejamos suelto. Y en la parte de adelante sacamos una pequeña sección, la dividimos en tres y comenzamos a tejer una trenza. La cual vamos a alimentar con este cabello. Al final tejemos unos pasos más y sujetamos con una liga. En el otro lado realizamos el mismo proceso. Espero que sea de tu agrado este hermoso peinado. Te invito a que te suscribas, darle me gusta y activar la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Ahora con la ayuda de una aguja plástica insertamos cordón decorativo color azul y la cruzamos por las trenzas de esta manera. Y luego con cordón rosado. Enseguida comenzamos a tejer en forma de zigzag. Intercalando los colores. Al terminar cortamos los cordones decorativos sobrantes. Ahora tomamos este mechón, lo dividimos en dos y lo enrollamos de esta manera. Con cada mechón vamos a hacer lo mismo. Ahora tomamos estos mechones y los enrollamos alrededor de la coleta. Y sujetamos con una liga. Con los otros dos mechones hacemos el mismo proceso. Luego vamos a decorar las coletas con unos ganchitos de flores. Y decoramos alrededor del entorchado con gemas adhesivas. Así nos ha quedado este hermoso peinado para niñas con trenzas dobles y tejido en el centro. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un me gusta. Aquí te dejo los tutoriales de estos dos lindos peinados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis. Hasta pronto.